Bueno, quisiera empezar con un tema de actualidad y no actualidad. Es la salida del poder de Raúl Castro. Desde hace dos años se estaba anunciando permanentemente que hoy o mañana, el 24 de febrero, Raúl abandonaba el poder. Después surgió la propuesta de que iba a ser el 19 de abril. Aquí hay varias cosas. Primero, el gobierno cubano maneja muy bien las fechas históricas. Las maneja muy bien. Y el 19 de abril, como todo el mundo conoce, era la victoria, la primera victoria de la derrota del imperialismo en América, la victoria de Playa Girón, derrotado del imperialismo. Y era una fecha apropiada para que Raúl Castro, desde el punto de vista de ello, abandonara el poder. Hay que decir varias cosas. Primero, que Cuba es el único país del mundo donde el jefe de Estado decide el día que se va, cuándo se va y quién se queda. Ni la monarquía inglesa funciona con tantas características como la de Cuba. Además de eso, también hay una cosa que es muy importante. En Cuba todo se planifica, todo se ensaya, todo está previsto. Ahí no hay ninguna improvisación. Y yo digo esto porque Raúl Castro, en mi opinión, ya dejó el poder hace mucho rato. Hace mucho rato. Tiene 84 años, está limitado por una serie de enfermedades que tiene, alcohólicos impedidos, problemas serios con cirrosis. Quiere decir que ya esto se ha venido ensayando el abandono de Raúl Castro. El abandono teórico, porque va a seguir ahí en su finca de la rinconada. Como es, como gran burudo, que hay todo que consultarlo. Lo que decía, hay una cosa muy importante. Ese poder, que cuando era Raúl Castro, jefe de las Fuerzas Armadas, primer secretario del partido, miembro, presidente de los consejos de Estado del ministro, eso desaparece. Ahora, en mi opinión, oígame esto, mi amigo, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Peor que la enfermedad. ¿Por qué razón va a ser peor que la enfermedad? 16 miembros de los buro políticos, 9 militares del segundo frente. Todos los puestos importantes en Cuba que generan divisas, están en manos de los militares. Desde Ulises Rosales del Toro, que maneja el Azúcar, Gaesa, que maneja el turismo, maneja el Cubanacán, todo lo que genera divisas, está en manos de los militares. Lo que previene, y además, estos militares, no son militares, como te voy a decir, improvisados, son militares de carrera, que estudiaron en la Borochilos, en la Yersinki y en la Monoso. Ahí no, ahí sí que de apertura. No sé, porque ellos no saben otra cosa que el socialismo. No estudiaron más nada que eso. Y digo esto, porque a partir de ahora, que la gente cree en una apertura. ¿Apertura con quién? Y apertura de qué. Si lo que van a mandar aquí son los militares. Es una dictadura militar lo que tenemos aquí dentro del 19 de abril. Además, otra cosa. Figura, como digo yo, para la grada, para el público. Díaz Canel, que no, estará sujeto ahí a los... Porque además, Ventura se queda, no se retira ahora, porque es el que le va a dar continuidad, garantía, a la salida inmediata de Fidel Castro. El otro que queda ahí es Bruno Rodríguez, que todo el mundo sabe que es hijo del capitán Lester Rodríguez, uno de los íntimos de Fidel de los históricos. Pero además, para ser justo, si algo funciona en Cuba, es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tienen embajadas en 184 países, tienen contacto con todos los movimientos de izquierda, con el Foro de San Pablo, la Internacional Socialista, todos los movimientos de izquierda. Donde surge un movimiento de izquierda, ahí están ellos, y están presentes. Y si ves el programa, verás que todas las semanas en Cuba hay un jefe de Estado. Cuando no está la Comunidad Europea, está el presidente de Utropía. Y si no, el presidente de... Siempre hay un jefe de Estado, quiere decir que eso es un voto en las Naciones Unidas. Que es un voto en las Naciones Unidas. Ellos trabajan todos. Ahora, pero hay algunas cosas que además de eso, que Fidel Raúl le dé el poder y no pasa nada. ¿Qué va a pasar? No pasa nada, porque aquellos todos los mecanismos están previstos, ensayados, ahí todo está... todo está... todo está... ensayado. No hay ninguna transferencia de poder, ninguna, el poder sigue siendo el mismo, en manos de los que mandan hoy siguen mandando. Pero hay algunos detalles que están presentes que yo no sé qué ha pasado. Primero, Fidel murió hace años y días, ¿no? No se apuntó... La tarea fundamental que estaba haciendo Fidel Castro en vida era su autobiografía. Trabajaban en eso permanentemente, detalle por detalle, lo que se debía decir, lo que no se debía decir, de... bueno, de Virán. Y no se ha autorizado su publicación. La biografía de Fidel Castro no se ha autorizado. Primero, para mí no es secreto que Raúl Castro aprovechó la enfermedad de Fidel Castro para darle un gopestado, porque le sacó todos los alrededores de Valenciaga, a su secretario, a Barruecos, a Felipe Pérez Roque, a Aláje, la gente, todos los que estaban alrededor de Fidel desaparecieron, no se publicaron. Y la otra cosa que está pendiente ahí es el problema del punto cero, que Raúl quiere convertir el punto cero en un museo para Fidel Castro. Aparentemente es un museo, no se sabe las verdaderas intenciones, pero la familia no se quiere mudar, no se quiere ir de ahí por determinadas condiciones. En Cuba se sabe lo que quieren que ellos sepan, los que no quieren que ellos sepan, no se saben. Tú sabes, te voy a hacer una pregunta, ¿cuántos muertos hubo de Cuba en Angola? 28.000, una guerra. ¿Usted ha visto alguna vez en Cuba un lisiado de la guerra en Angola? ¿Alguien que le falta una pierna o un brazo? No lo ha visto nunca, nadie lo ha visto. ¿Por qué razón? Viven en tope de Coyante, alejados de los medios de prensa. Porque aquí hay una cuestión muy importante ahora, Oscarito, que es la actualidad tecnológica. cualquiera tiene un teléfono que es un video, que es una muestra que puede participar, que puede comunicarse, que puede tener acceso hasta todas las redes sociales. ¿Quiere decir eso? Lo aíslan en todas partes. ¿Están aislados? Yo olvido lo que van a... Ahora, ¿qué pasa con la biografía de Fidel Castro? Eso es lo que sabe. Porque además, si no quieren que tú lo sepas, no te lo dicen. tú conoces y lo que ellos quieren que ellos conozcan. Además de eso, ¿qué pasa? Ellos han tratado de ser muy cuidadosos, de evitar que haya una confrontación o tendencias en el buro político, en el secretariado del partido ante la muerte de Fidel. Porque Raúl Castro planteó la unidad es lo que nos va a permitir estar en el poder. Si no hay unidad, desaparecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!